desde hace algún tiempo a luis miguel quien siempre ha tratado de mantenerse alejado del ojo público se le ha relacionado con una chica argentina que al parecer ha llegado para cambiarle la vida pero quién es mercedes villador la mujer que ha conquistado el corazón del cantante si bien no se han presentado como pareja de manera pública desde hace cerca de un año al sol de méxico que parece haber rejuvenecido a juzgar por unas recientes fotos que se le ha visto acompañado de la chica de cabellera rubia y cuerpo escultural con la que parece estar asentado villador 42 años es una modelo y nutrióloga originaria de misiones argentina que se mudó a acapulco méxico a finales del pasado año de acuerdo con telemundo la pareja ha sido captada lo mismo en acapulco que en las playas de miami o en un exclusivo restaurante turco de beverly hills california en sus redes sociales villador suele colgar hermosas fotos y mensajes de aliento a sus seguidores evoluciona tanto como quieres crean saber todo de ti tengan que conocerte de nuevo dijo en una ocasión aunque ambos han sido muy discretos en la relación lucía miranda viuda de hugo lópez ex manager de luis miguel confirmó que estaban saliendo el pasado año a un medio argentino luis miguel sigue con su novia está en acapulco pero no sabemos bien por qué ahí puede cambiar las cosas es una modelo argentina de misiones no es muy conocida está contento feliz disfrutando de la serie dijo al canal de noticias cn5 él está muy contento sostuvo es una chica muy flaquita con mucho gusto flaquita y hermosa un secreto de la serie dijo que el cuello de miami o de los dos otros dos 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 tatorias está bien es un secreto de la serie dijo que elyección de la serie es una de las que se hace el tema de la serie dijo que para puedes ponerse el tema de la serie dije que te